A medida que la luna se acomoda en cáncer, agita tu segunda casa de recursos y valores, instándote a una mirada reflexiva sobre lo que realmente te brinda seguridad y comodidad. Este tránsito enfatiza la riqueza emocional en lugar de la material, alentándote a evaluar tus relaciones y posesiones a través de una lente emocional. Es un momento ideal para conectarte con familiares o amigos cercanos, tal vez organizando una pequeña reunión en casa. Acepta esta energía nutritiva para fortalecer tu sentido de pertenencia y estabilidad, lo que, a su vez, puede mejorar tu confianza en otras áreas de la vida. ¡Suscríbete al canal!